¡Sip! En el tercero, cuéntamelo papá, por la parte interior, va quedando Toronto, cuando faltan 500 metros en 22-3, Yenco por delante, en la parte de adentro el rusio, lo viene a buscar, entran en la recta final, Yenco se defiende, en la parte interior, en lo pesado el rusio, tratando de buscarlo, Yenco se defiende, por la parte interior está el rusio, en el tercer puesto, viene avanzando Don Luis, adelante está Yenco, por la parte interior el rusio, no se rinde, en un segundo aire, a la parte interior el rusio, le pidió permiso a Yenco, adelante el rusio el ganador, Yenco segundo, Don Luis tercero, en el cuarto lugar llega el ejemplar millonario, Toronto Boba, en la última posición, cuéntamelo papá.